Y ahora sí, les pido un aplauso para quien vinieron a ver, él es el maestro, el gran Muñez. Mi verdadero nombre es Gerardo Correa y soy de la Ciudad de México. Amo la Ciudad de México, adoro la Ciudad de México. ¿Alguien de aquí no es de la Ciudad de México? ¡Pues me vale verga! Porque yo amo la Ciudad de México. Cada vez que hay contingencia ambiental, salgo a darme unas bocanadas de plomo. Y por si no lo sabían, esta fue la primera ciudad del país que despenalizó el aborto. ¡Exacto! Así de cabrón valoramos un asiento en el metro. Así de importante es llegar sentado a tu casa. Porque sí, güey, o sea, el tráfico de las 7 de la noche te hace cambiar de pensar. Te replantea la puta vida y dices, ¿qué hice mal, güey? ¿En qué la estamos cagando? Tanto así, que el tráfico de la Ciudad de México nos llevó a permitir el matrimonio igualitario. Sí, yo sé que están riendo porque dicen, ¿de qué está hablando este pendejo? Pero, ¿se imaginan a este pobre idiota que trabaja en el norte de la Ciudad de México y tiene que regresar a su casa hasta el sur de la misma pinche ciudad? El pobre idiota se sube al metro, transborda en la raza, recorre otras 20 líneas del metro. No hay otras 20 líneas del metro, igual las recorre todas. Llega hasta la última estación, se sube a un microbus y deja de ser un pasajero y se convierte en la puerta del pinche microbus. Va así el cabrón. Y cada vez que va a bajar alguien, nada más rechina. ¡Ya vámonos! Así media hora hasta que lo dejan en otra base de combis donde a huevo no le toca lugar y va en medio el pobre pendejo así. Lo único que lo mantiene en esa combi es la presión que hace entre el piso y el techo. ¿Neta nadie se va a bajar? Lo dejan en la esquina de un pinche terreno baldío y todavía tiene que caminar 15 minutos loma hacia arriba y ya que llega a su casa, su esposa le dice Oye, ¿qué crees? Que hay un señor que le están metiendo el pito por la cola. Después de lo que te acabas de mamar ¿Qué piensas? ¡Qué puta envidia! Al menos el señor se pudo venir sentado. Y miren, yo como chilango estoy muy orgulloso de poder representar a mi ciudad llevando este show a todo el país he estado en Tijuana, Mérida, Cancún Guadalajara, Puebla, Veracruz Ciudad Juárez pero si de algo estoy orgulloso es que este show me ha dado el privilegio de no tener que pisar el Estado de México ¡No mames! Ese lugar culero, cabrón ¡No mames! Lo odio, odio al pinche Estado de México No sé si les ha pasado pero entre más te adentras al Estado de México te empiezas a preguntar ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¿No que la guerra era en Ucrania? ¿Por qué no hay lomitos rescatando gente aquí? Y ya te dicen ¡No, así vive la gente! ¡Ah, ok! Ok, bueno Muy digno Porque te subes a un avión y se siente bien bonito asomarte y ver tanta miseria tan lejos de ti Gris, gris, gris Y una montaña con la cara de Dr. Simi ¿Por? Y ya sé lo que van a hacer me van a querer cancelar Pero esta no es una cosa clasista, ¿eh? Porque no importa si vas a la zona de ricos o vas a la zona de pobres sabes que en ambas partes vive la gente que vende drogas Y lo que más me caga del Estado de México es que las peores noticias siempre terminan con la frase ¡En el Estado de México! ¡Las peores, cabrón! ¡Secuestran una familia entera! ¡En el Estado de México! ¡Mandan al espacio un tianguis de cohetes! ¡En el Estado de México! ¡Inauguran el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México! ¡En el pendejo Estado de México! ¡Ay! Pero miren, estos son mis traumas esos son mis conflictos no venimos a eso yo quiero conocerlos ustedes quiero saber qué tipo de personas son y para eso podría ser todo un cuestionario tipo Inegi, ¿no? De esos que te ponen el pie en la puerta disculpe ¿Cuántos se masturban en esta casa contando mascotas? No, 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 no no, no, no yo para conocerlos solo necesito hacer una pregunta ¿Quién se encerró chingón en la pandemia? ¿Quién dijo yo no salgo de mi casa hasta que Best Buy se vaya a la quiebra? ¿Quién para convivir con otro ser humano mejor se embarazó? A ver, estoy buscando entre ustedes ¿Quién se encerró más de tres meses? Ok, ok muy bien ¿Quién se encerró más de seis meses? Ok, hay constancia muy bien, hay constancia ya de huevos no los voy a juzgar solo me voy a burlar ¿Quién se encerró más de un año? Ok, ok muy bien quiere decir que por aquí tenemos tres meses seis meses más de un año y unos completos irresponsables pinche actitud homicida y la lista de Forbes al parecer no mamen chequen su privilegio un año y medio ni Just Top estuvo tanto tiempo encerrada muchas gracias muchas gracias ahora bien también está el otro lado de la moneda están estos pobres pendejos que mientras el mundo se estaba yendo a la verga tenían que seguir yendo a trabajar mientras todos estábamos cantando el chelito lindo desde nuestros balcones estos güeyes están jugando a Will Smith en Soy Leyenda esquivando repartidores de rapi no pisó la jerga no pisó la jerga ¿quién de aquí? tuvo que seguir yendo a la oficina a pesar de que estábamos en medio de una pandemia ¿tú? acá también muy bien ¿cómo te llamas? Conchita ¿a qué te dedicabas en el momento de la pandemia o ahorita? ¿eres médico? ¡ah no! un aplauso para Conchita pero Conchita tú no saliste a trabajar tú fuiste a jugar ruleta rusa tú mano ¿a qué te dedicabas en medio de la pandemia? que aparte hostilmente te hicieron que alzaras la mano sí como que te dijo con huevos cabrón no te arriesgaste a lo pendejo este es el momento ¿cómo te llamas? Roberto ¿a qué te dedicabas en ese momento? mensajería supongo que es algo vital sí o sea está bien está bien mira está bien si te hubieras muerto todos hubiéramos aceptado tu sacrificio güey ve todas las personas que murieron y todavía recordamos como pero mira está bien güey está bien tú entendiste en chinga lo que a varios les costó hasta más de un año que más vale muerto con prestaciones que vivir pidiendo prestado un aplauso para ustedes pero miren y justamente por eso tenemos que reconocer a los verdaderos héroes de la pandemia y algunos dirán ay los doctores y las enfermeras cállate conchita no eso se dedicaban a eso desde antes que empezara la pandemia que nadie les dijo en la facultad de medicina que un día nos podíamos enfermar todos juntos al mismo tiempo los verdaderos héroes de la pandemia fueron los conductores de Uber los veo muy incrédulos pero ¿creen que es muy fácil dividir un Nissan Versa con plástico para forrar? hay tienen al pobre de Don Anselmo peleándose con el plástico el tapizado y una engrapadora vaco de su niña así de ay Dios clac clac ay pero estíralo no se vaya a ver corriente mamen y claro que son héroes porque un doctor te puede salvar la vida pero un conductor de Uber te da razones para vivirla un conductor de Uber sabe perfectamente que si te va a recoger a las 4 de la mañana lo último que hiciste fue respetar la sana distancia y que lo único que te cubrió la boca fueron los genitales de otro ser humano a nadie engañan a nadie engañan todos sabemos que la única medida de precaución que tomaron fue venirse afuera y son héroes los conductores de Uber porque todavía les quieren ver la cara de pendejos ahí va el pobre de don Anselmo en su carrito color arena con tres bufandas encima y de la casa salen dos personas una bien arreglada y la otra en pijama y todavía tienen el cinismo no perdón la osadía de que se van a despedir y lo hacen de puñito ahí nos escribimos cabrón es evidente que de esa casa salieron más tallados que Pinocho y se despiden de puñito y todavía que esa amenaza de muerte se sube a tu coche tienen los goos de preguntar ay ¿tiene gel antibacterial? no sea cabrón viene de mamar culo son unos héroes los conductores de Uber sí y son más porque justamente cuando arrancó la pandemia nos empezamos a preguntar cosas como ¿con quién voy a coger? ¿dónde voy a coger? y en muchos casos ¿a huevo tengo que coger con esta persona? sí, sí, sí porque lo fácil es mantener una relación para no pagar terapia a los niños lo difícil es traerle ganas a alguien que se pedorree en tu cama y ya ni siquiera finge que está dormido justamente por ese tipo de mamadas la tasa de divorcio aumentó un 46% en medio de la pandemia 46% ¿saben lo que eso significa? que las parejas que se mantuvieron juntas cogieron riquísimo cabrón no mames para algunos la pandemia fue una temporada de Acapulco Shore ese fue el verdadero todo en todas partes al mismo tiempo mames la banda se puso bien pinche creativa desde juguetes hasta comida en la cama desde disfraces hasta uniformes de secundaria desde sexo anal hasta sexo anal a ella todo el pinche paquete ches locos pero miren ese es el lado bueno de la pandemia que nos dio una pausa para redescubrir a las personas con las que vivimos ver a esa persona amada a los ojos y preguntarle ¿cuándo te salió esa verruga? ¿y de qué es? bonito redescubrir a esas personas y por eso quiero preguntarles por ejemplo ustedes que los tenemos aquí escondidos ¿con quién les tocó encerrarse? dependientemente tú con tu familia ¿quiénes fueron tu familia en ese momento? ¿cómo te llamas? Alejandro ¿tú? Betsabe ¿con quién te tocó encerrarte? tus papás tus hermanos y tu perro si veo esta situación Betsabe en la que decían tu familia oigan ¿y Betsa? ¿dónde anda? y de repente se escuchaba a ver ve a ver qué está pasando en su cuarto ay no se ama creo que se le metió una abeja y le trataban de abrir la puerta y qué mensa cerró con seguro no se va a salir de repente escuchaba ya la picó ay Betsabe qué imprudente de tu parte alguien aquí tuvo puta lo que yo describiría como un privilegio como algo que solo le pasa a unos elegidos de tener la oportunidad de vivir una pandemia con sus papás claro tenías que venir con la playera del Cruz Azul ya venías perdiendo mano ¿quiénes conformaban tu hogar durante la pandemia? dos tíos dos tíos dos tías papá y mamá papá y mamá cinco frías duda aquí de quién es la casa de mi abuela ah huevo claro esto de traer al mundo vividores alguien que esté en una situación de menos precariedad ¿quién más tuvo que vivir la pandemia con sus papás? ¿tú? ¿cómo te llamas? Ámbar ¿quiénes estaban en tu casa en ese momento? mis papás y mi hermana tus papás y tu hermana perdón que sé aquí y sobre todo que quede grabado pero los que se redescubrieron en tu casa fueron tus papás no creo que terminando la pandemia dijeron ¿qué chistosa se ha vuelto ámbar? muy amena de plática seamos honestos seamos honestos seguramente tus papás estuvieron cogiendo en la sala en el comedor sobre tu laptop mientras tú inocentemente te masturbabas en tu cuarto pero mira deja que se rían estos hijos de hogar roto tú al menos tienes la certeza de que tus papás disfrutan de verse desnudos eso o sufren codependencia económica ¿cuál prefieres? no no era pregunta retórica ¿cuál prefieres? la codependencia económica claro claro porque es muy fuerte para un hijo saber que un día tu mamá tuvo que decir la siguiente frase te amo pero mira ámbar como sea tus papás la lograron chido al menos hoy ya te sacaron de la casa pero las verdaderas víctimas de la pandemia fueron los adolescentes esos pobres pendejos ¿se imaginan al pobre idiota que perdió su virginidad en marzo del 2020 y luego lo encerraron ocho meses a valer verga? no mames con razón los adolescentes estaban tiktok así bailando tratando de tocarse de cualquier manera ¿cuánto daño le hicimos a los adolescentes que ahora saben quién es Erika Buenfil? mames y lo sabemos porque la pandemia hizo evidente algo que sabíamos instintivamente la principal razón para independizarse es para que tus papás no te escuchen coger y lo sabemos porque a todos nos tocó a todos nos tocó tener que coger mientras los papás están en la sala si ser adolescente te hace pendejo estar caliente termina el trabajo porque por alguna estúpida razón tú crees que al ponerle seguro a la puerta de tu cuarto eso se vuelve cabina de audio y ya nadie escucha ¿qué? no se oye ¿se imaginan la escena? tus papás en la sala palomitas en las piernas buscando algo que ven en la televisión controlen las manos y de repente se escucha que no mis papás bueno está bien ahí tienes a tus papás buscando bandamax así para esconder los quemidos entre trompetas de la tracalosa ¿saben? ahora adentro no es mucho mejor porque tú pendejo crees que no estás haciendo ruido pero más o menos algo así está pasando qué bueno que vinieron cállate cállate nos van a huir ahora tú como cabrón estás malito de la cabeza y estando ahí lo necesitas necesitas nalguiar pero no puedes ¿cuál es el simil de nalguiar? exacto apachurrar entonces estás ahí cabrón así casi se te mete la cabeza al cuerpo como gato aferrado a las cortinas así güey es tanto el cagadero que estás haciendo que tiene que ir tu mamá y tú dábate 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 estás todo rojo dábate ¿qué pasó? ¿eh? ¿eh? no, no, no es que estamos viendo lo mejor de la mañanera por eso el desmadre ¿por qué o qué? ¿cómo preguntas eso, cabrón? cuando hay tres peluches entre la cabecera y la pared obviamente tu jefecita está fuera de tu cuarto preciosa haciéndosele el hocico cada vez más chiquito así ya te diste cuenta ¿verdad? no, no, no ya te diste cuenta sí o no ámbar estás haciendo un desmadre y no se la puedo mamar a tu papá a gusto es horrible crecer ámbar te lo digo por experiencia personal en diciembre pasado cumplí 33 años entonces ya crucé una nueva etapa en mi vida pasé de masturbarme para poder dormir y ahora necesito dormir para poder seguir masturbándome es horrible cabrón qué puto oso porque despiertas con el chile en la mano así no sabes si te hace falta o necesitas un kleenex estás sondeando la zona qué está pasando todo es extraño y nuevo al mismo tiempo y a lo lejos se escucha joven esta es la última estación no pues ya para qué güey pero crecer es horrible porque es un choque ¿no? yo cosas que no entiendo siento que me amenazan por ejemplo el pedo de la sobrepoblación ¿cómo estará la sobrepoblación que para que alcance para todos tenemos que dar besos de tres? y son tiempos extraños porque son tiempos de pandemias cambio climático personas comprando autos vendiendo fotos de suano ¿qué pedo? personas comprando autos vendiendo fotos de suano no estoy juzgando y no me espanta ¿eh? pero ¿no creen que es demasiado inmoral seguir quemando gasolina? digo por las fotos no se preocupen no pasa nada hay quien se gana la vida enseñando al ano hay quien se gana la vida haciendo uno y lo volvimos presidente no pasa nada no pasa nada pero estas cosas pasan gracias al pinche internet y miren yo sé que vivo del internet yo sé que dependo del internet pero yo no entiendo cómo funciona esta madre o sea yo soy con el internet como los adictos con el fentanilo a mí me vale verga cuánta gente se tenga que morir mientras me llegue y me deje pendejo la misma relación pero a mí el internet me decepcionó desde el día que me lo presentaron no sé qué edad tengan aquí pero aquellos que no sepan hacer tiktoks me van a entender mucho no como esto pinches chinos por allá del año 2000 afuera de los supers y de las plazas había gente con playeras azules que te regalaban discos de América online ¿alguno los vi? ¿sí? ¿algunos lo recordaron? y estas personas estas personas te decían aquí tienes 500 pesos de internet pendeja yo apenas si le entiendo a las tarjetas la datel ahí me tienen de 10 años metiendo el disco a mi computadora para ver cómo funcionaba internet explorer cuando hoy en día sabemos que internet explorer no funcionaba aunque sí tuvieras internet pero era el año 2000 se nos permitía ser ignorantes para poder ser felices yo no sabía que tenía que conectar mi computadora al teléfono así como Gloria Trevi no sabía que vivir con 15 adolescentes estaba mal pero ella era feliz maldito internet nos está jodiendo la existencia con tanto pinche conocimiento y es que así no era el planeta así no era el mundo y no era la humanidad ¿saben qué pasó en México después de que cayó la bomba atómica en Hiroshima? se puso el tianguis de los martes a todos les valió verga en 1945 medio país no sabía que existía Japón y todos creían que atómico era un tipo de hierba pero ahora que estamos todos conectados gracias al internet tenemos que lidiar con el hecho de que el planeta está lleno de tres tipos de seres vivos uno seres vivos sufriendo dos culeros que provocan sufrimiento y tres culeros que provocan su propio sufrimiento o como me gusta llamarlo Ricardo Farri ¿les sonó? yo no tendría que estar hablando de esta mamada si no fuera porque lo volvieron noticia nacional cabrón el universal reforma y aristegui noticias decidieron que Richie en su casa buscando mensajes personales para él en canciones de Kanye West era información vital para todos los mexicanos el financiero cabrón el financiero el financiero es un diario dedicado a la economía mundial pues el financiero hizo una cronología de lo que hasta el día de hoy Mau Nieto llama su luna de miel y debe estar muy culero muy culero que en una transmisión de 80 mil personas hablen mal de ti muy culero pero debe estar aún más culero que en una transmisión de 80 mil personas con todo lo que se dijo ahí hablen bien de ti porque este hijo de su puta madre esta culera y ¿saben qué? llevo 25 topo chicos topo chico patrocíname a huevo claro lo que la gente de topo chico quiere es que tú pienses que su producto los pone así topo chico el agua mineral que mastican los sociópatas bueno pues en esa misma categoría está Alfredo Adame ¿por qué cabrón? ¿por qué? ¿por qué cada vez que este hijo de la chingada decide agarrarse a vergasos yo me tengo que enterar? no han pasado ni cinco minutos y yo ya tengo el video la segunda perspectiva el tiktok que lo explica dos memes y un sticker que dice pitín chico hay comunidades de este país a las que no llegan los servicios de salud pero ya fueron testigos como Alfredo Adamez que igual saca cacas de una niña para eso no es el internet youtube debería ser una herramienta para aprender una nueva habilidad pero ¿para qué lo utilizamos? para saber que estar tirado en el piso con una chichi de fuera y pataleando es una técnica de pelea y tiene nombre ¿quién le pone nombre a sus técnicas de pelea? ¿me estás diciendo que Alfredo Adamez es un caballero del zodiaco? ¿se imaginan ese peor episodio de caballeros del zodiaco? ahí los caballeros de bronce hechos mierda ¿no? como porra del atlas en Querétaro por alguna razón sella en el fondo sin pantalones no me pregunten por qué y el único que queda con vida el único sobreviviente el único que puede hacer algo es Alfredo Adame y algo así más o menos está sucediendo Sauri no te mueras vieja huanga porque es Alfredo Adame ¿no? no puede dejar de ser misógino no te mueras perra yo te voy a salvar con lo último que me queda de energía dame tu fuerza bicicleta patada de bicicleta y aún así eso no es lo peor del internet porque no sé si recuerdan que había una época en la que si querías comprar algo tenías que ir a buscarlo ahora las cosas te vienen a buscar antes de que siquiera las conozcas o sea está cabrón que me meto a Instagram a ver este catálogo infinito de culón haciendo felices y cuando me salgo a lo único a lo que le traigo ganas es una freidora de aire ¿por? el pinche algoritmo ya te conoce güey ya te descifró y eso me preocupa un chingo porque en el porno también hay anuncios y según yo no lo necesito según yo no lo necesito pero para el algoritmo de exvídeos lo que yo requiero es una pomada para que me crezca el pito 15 centímetros güey ¿qué voy a hacer con un pito de 18 centímetros? me voy a ir de hocico no, no, no y está preocupante porque el otro día yo iba a ver un clásico de cine para adultos esta pieza fílmica que se llama descuidados de conductoras de venga la alegría y antes de poder disfrutar me sale un anuncio hola mi amor ¿estás viendo porno solo? ¿en serio? y yo ¿cómo supo? ¿cómo supo que decidí masturbarme en completa privacidad? ¿y por qué lo dice con lástima? ¿me estás diciendo que hay gente que se reúne para ver cómo se masturba una persona? pensé que eso solo pasaba en las mañaneras disculpen y luego hasta peligrosa se pone esa madre porque después iba a ver otro video y al lado me sale un anuncio que dice mujeres feas dispuestas a coger esta noche en el Estado de México ¡ah! ¡ah! que me provocó varias preguntas ¿no? primero ¿por qué me tienen que aclarar que están feas? dos me están diciendo que están feas para que entiendan que lo único que les queda es cogerse a cualquier cabrón que esté caliente y tres ¿qué tan feas? el Internet es horrible es un lugar horrible pero son de las cosas que tienes que enfrentarte cuando eres adulto pero el hecho más cabrón que me ha perturbado siendo adulto es darme cuenta que hoy en día ya un ser humano lo único que lo mata es otro ser humano sí 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 eso de que oye que se murió por cáncer no 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 se murió porque alguien votó por López Obrador presente y es que el verdadero privilegio no es el dinero no el verdadero privilegio es morir de causas naturales y les voy a dar un ejemplo uno de los últimos líderes mundiales que murió de causas naturales fue Juan Pablo II ¿ubican a Juan Pablo II? sí bueno aquellos que no lo ubiquen Juan Pablo II era un viejito que se vestía como Kanye West y que lo paseaban en una vitrina y cada vez que venía a México por alguna pendeja razón lo despedíamos usando espejos no sabían a qué hora era el vuelo güey pero ahí estaban como agarrando señal ¿no? ya no sabía si se estaban despidiendo de Juan Pablo II o Goku necesitaba energía para una Genkidama ¿ya habrán matado a Majin Bu? es que dejé la puerta abierta güey pues este cabrón estaba muy protegido muy protegido los nazis invadieron su país y no le pasó nada le dispararon en el estómago y no le pasó nada lo atacaron con una bayoneta ¿quién vergas tiene una bayoneta? y no le pasó nada ¿qué tan protegido habrá estado Juan Pablo II que besó el piso de la Ciudad de México y no le pasó nada y no fue un Kiko no, 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 no parece que cinturó al piso y le dijo antes saludabas gracias, gracias le dio un beso con un cariño cabrón que parecía el padre Maciel con alumnos del Cumbres niño bueno pues ese güey neta no lo dejaron morir hasta que no dejó de servirle todo el cuerpo seguía dando misa y parecía cebolla que dejaste afuera del refri estás cabrón la gente pasaba enfrente de él y solo escuchaban y todos sí, a huevo gracias santo padre cabrón te está pidiendo que lo mates tantita misericordia güey lo mantuvieron vivo como si le debiera copel ya lo dejaron ir cuando ni caca tenía en el cuerpo lo cambiaron como trapeador huele feo chingar a su madre pero eso pasa cuando eres el líder mundial de una institución que administra billones de euros nosotros los mortales tenemos que lidiar con el hecho de que probablemente nos termine matando un ser humano lo que quiere decir que nuestro principal depredador son los pendejos y como mexicanos somos expertos en cuidarnos de los pendejos por eso la calle es de un sentido y de todas formas volteamos al otro lado a mí no me va a matar el cabrón de los tamales no no, no, no muchas gracias somos expertos en cuidarnos de los pendejos nos cuidamos de sicarios de secuestradores de Celia Lora esa mujer ya no ve personas ve topes que corren y lo peor es que la historia de nuestro país se construyó así personas que hacían algo hasta que un pendejo los mató porque nuestros más grandes héroes nacionales murieron como si estuvieran peleando la plaza porque wey a Miguel Hidalgo solo le faltó que le pusieran una narcomanta y un picayelos en la frente porque wey y lo peor de tener que lidiar con el hecho de que un pendejo te termine matando es conciliar la idea de que probablemente muy probablemente el pendejo que te termine matando seas tú mismo por eso el planeta está lleno de letreros wey cerca electrificada no tocar marea alta no nadar ducto de Pemex no excavar que por cierto ¿se enteraron lo que pasó hace unos cuantos años acá en Hidalgo? ¿sí? no me lo van a creer pero acaban de descubrir por qué explotó esa madre sí wey hace poquito hace unos días acaban de descubrir porque era gasolina la gasolina tiene dos funciones quemarse y recordarte el reggaetón del chido y en ambos casos te prenden chinga entonces no le juegues al verga creían que estaba enterrado porque era un tesoro ¿o qué? si hay que cuidarse de no terminar matándote por pendejo y esto lo aprendí en un libro muy cabrón no sé si lo ubican pero se trata de gigantes hechiceros y mutantes con superpoderes no sé si lo ubican este la biblia ¿lo topan? está cagadísimo no mames pinche libro bien chistoso no mames es como Harry Potter pero con más incesto está cabrón el libro está muy chistoso pero me quitó la risa cuando me voy dando cuenta que es un libro de historia wey sí la biblia es un libro de historia y te cuenta cómo se creó el universo porque alguien estaba ahí supongo entonces si es un libro de historia quiere decir que nosotros los humanos matamos al hijo de Dios matamos a Jesús de Nazaret y digo nosotros porque ese güey no era de aquí no, 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 no ese güey no era de aquí ese güey no estaba en el padrón electoral no, no, no porque para que todos los que estamos aquí estemos aquí un señor se tuvo que coger a nuestra mamá y en el mejor de los casos el señor se quedó pero Jesús de Nazaret era otro pedo él era mitad humano mitad concepto pinche especie en más peligro de extinción que la vaquita marina y lo matamos matamos al hijo de Dios y lo peor de todo es que desde entonces nos venimos burlando wey no mames porque este libro que se llama la Biblia viene en dos partes la primera dice uy cabrón hijo de tu puta madre no mames cuclero no mames no más que venga el Mesías hijo de tu puta verga no más que venga el Mesías te va a parar de culo y te va a dar la lección de tu puta existencia y la otra parte es de no mames lo que le hicimos al Mesías y nos dijo que era él todavía caminó en agua no mames nos venimos burlando de lo que le hicimos a Jesús porque no sé ustedes aquí pero allá afuera hay un chingo de gente que trae en el cuello la causa de muerte como si fuera narcomanta se ha preguntado por qué no ha bajado el hijo de ningún otro Dios han de decir pinches sádicos de cagada esos pinches humanos cabrón la tierra es el Tamaulipas del universo y luego por siglos y siglos hemos estado construyendo templos por todo el planeta y en medio en frente de todos y hasta arriba en grandote que ponemos el cadáver güey a huevo y ese es el lugar en el que nos reunimos para cantar y congregarnos a huevo a la vare a la vare qué buen lugar para estar contentos por qué no vamos a la CEMEFO estamos más de la pinche cholla porque aparte ya lo llevamos al lado teatral ya hacemos representaciones de un homicidio en Iztapalapa cabrón la gente no se organiza para salir de su casa todos bañados pero cada semana santa consiguen 50 trajes de romanos cómo le hacen no sé y el cabrón que va a representar a Jesucristo a huevo siempre es el cabrón que acaba de dejar la piedra porque es el único en Iztapalapa que está mamado tiene ocho cuadros el cabrón pero ningún puto diente y todavía lo van a entrevistar y dice no la neta es que no yo ya no siento los latigazos we ahora sí que mi verdadero flagelo es el vicio ajá digamos que esa es la cruz que cargo ajá ya esa madre van personas de todo el planeta a presenciar cómo matamos al hijo de Dios por algo es que Iztapalapa no ha regresado el agua ni Dios cabrón y qué mejor evidencia de lo mucho que nos gusta haber matado a Jesús que el hecho de que para celebrar que Cristo nació nos tomamos un día pero para festejar que lo matamos nos damos cuatro cabrón y a los niños dos semanas para que le agarren gusto a la fecha ya llegó un punto donde como especie nos volvimos estos tóxicos que empiezan a mentir para quedar como los buenos de la historia porque lo cierto es que los humanos atraparon a Jesucristo los humanos apedrearon a Jesucristo los humanos latillaron a Jesucristo los humanos crucificaron a Jesús y todavía lo clavaron no se fue a escapar el culero y ya que lo vieron ahí dijeron no güey como que todavía se ve muy entero ¿no? no sabes qué yo lo arreglo este pedo pero no te vayas a mover ¿eh? piquete de costillas el primero de la historia y después de esa mega madriza de eso que podríamos considerar un linchamiento de Tláhuac la verguiza más importante de nuestra historia que nos obligó a empezar al contar el tiempo desde cero ¿a qué conclusión llegamos? ¿se sacrificó? ¿él solito se hizo esto? ¿se mató por pendejo? mames ahora bien siendo honestos ¿qué esperaba Dios? porque ustedes conocen al Dios bueno al Dios noble al Dios que le pone las pruebas más difíciles a sus más grandes guerreros o eso le dicen a los que tienen cáncer no, no, no no, no no, perdón perdón no, me la mamé ahí eso le dicen a los que sobreviven al cáncer pero antes Dios estaba loquito wey Dios estaba mal Dios metió un hombre a una ballena como si fuera Pinocho y chinga a su madre puso a dos hermanos a pelear por él como si fuera buchona tóxica sacó a Dan y a Eva del paraíso y miren perder el privilegio como sea te administras compras en la central de abastos si sale pero cabrón en este planeta habían dos seres humanos y ahora somos ocho mil millones de cabrones lo que quiere decir que la mejor versión de esa historia cogieron entre hermanos luego entre primos luego entre primos segundos hasta que todo el pinche planeta se convirtió en Monterrey pinche loco wey que pedo con Dios y mira está bien Dios era un travieso le gustaba bromear mira un oso panda un oso que no te puede matar ok Dios que chistoso le escondiste el clítoris a los hombres heterosexuales un día lo debemos de encontrar como que se mueve aquí estaba ok Dios va chido tu desmadre pero cabrón no puedes ir embarazando vírgenes wey María tenía 14 años hashtag Dios Padre Pedófilo algo mal estaba en la cabeza de ese cabrón obviamente después de tantas y tantas mamadas que hizo Dios en el momento que Jesucristo se paró frente a todos y dijo no yo soy hijo de Dios y también soy él y luego soy el Espíritu Santo pero eso es como la figura legal ¿no? es como es como una empresa fantasma hazme de cuenta hazme de cuenta soy mi papá yo y me facturas acá muchas gracias muchas gracias y todos vieron y dijeron ah o sea tú eres Dios perfecto y le dieron en la madre a Jesús obviamente entonces desde ese momento hasta ahorita hemos construido esta relación amor-odio entre Dios y nosotros los humanos porque no sé si se han dado cuenta pero desde que matamos a su hijo creó una institución dedicada a cogerse a los nuestros pero más vale que le bajes de huevos hijo de tu puta madre porque tú necesitas más de nosotros que nosotros de ti esa es la verdad si no estamos nosotros para creer en él ¿quién va a creer en Dios? yo nunca he visto una paloma que se para frente a una iglesia y le hace pues que hoy que caiga un pelón ¿no? y a cagar no yo nunca he visto un tigre corriendo hacia otro tigre así cabrón aún se me ve la cruz no me bañé ayer jamás ¿quién chingados si no somos nosotros va a creer en Dios? ¿los pollos? ¿ustedes creen que los pollos tienen razones para creer que existe un ser todopoderoso que los protege? ¿qué no conocen el Nord Suiza? güey nosotros somos la Alemania nazi de los pollos si yo fuera pollo estaría muy encabronado porque los humanos éramos changos que aventaban caca los pollos eran velociraptors que abrían puertas los pollos son los pobres idiotas de la existencia y una de las razones del por qué este show se llama pobre idiota es porque realmente desde los pollos hasta Dios todos somos unos pobres idiotas somos pobres idiotas porque creemos que podemos controlar lo que pasa en nuestras vidas porque creemos que podemos acotar el caos que sucede cuando existes somos pobres idiotas porque no somos conscientes de que nuestra vida se puede ir a la verga en cualquier instante el universo el universo está en autodestrucción el planeta está en autodestrucción Alfredo Adame está en autodestrucción somos pobres idiotas porque toda nuestra vida se puede ir a la verga con una sola frase y les voy a contar cuando yo descubrí que era un pobre idiota a los 10 años tenía una familia normal como cualquiera estaba mi papá mi mamá mi hermana y yo no éramos ricos no éramos pobres clase media mi mamá se dedicaba a decirle a mi papá que era un pendejo y mi papá se dedicaba a darle la razón entonces un día mi papá renuncia a su trabajo y sé que renunció porque se acabó el dinero ya no había nada más pero mi mamá es de esas mujeres que no se deja vencer por las circunstancias en cuanto se complicó la cosa mi mamá empezó a vender quesadillas afuera de la unidad donde vivía mi mamá empezó a vender gelatinas de puerta en puerta inclusive mi mamá empezó a armar agendas y carpetas de esas que se te despegan y se descagan esas mi mamá las armaba con un pegamento con el que te drogas y creo que lo hacía con doble intención porque desde que empezó a armar esas madres en la casa como que ya no me daba hambre muy extraño entonces un día acompaño a mi mamá al centro de la Ciudad de México porque todos sabemos que en el centro todo está más barato digo todo está más culero también pero todo está más barato acompaño a mi mamá y veo lo que llamamos como una gelatina radioactiva ¿conocen las gelatinas radioactivas? ¿no? les explico las gelatinas radioactivas son estas gelatinas que retan las leyes de la naturaleza las leyes de la física son gelatinas que no están en un recipiente están en un papel y a pesar de que llevan ocho horas en el pinche sol no se deshacen entonces veo una vitrina como en las que pasean a Juan Pablo II el mundo que tiene de estas gelatinas y le digo a mamá mamá ¿me compras una gelatina? la pinche gelatina costaba cinco pesos para mi mamá fue como claro ¿por qué no le voy a dar esto a mi hijo? llevamos meses de carencias meses de limitarnos muchísimas cosas ¿le puedo dar a mi hijo una gelatina de cinco pesos? mi mamá compra la gelatina yo me la como y pendejos los dos porque me dio hepatitis un mes estuve orinando café y era americano por el olor mientras yo estaba convalesciente en mi escuela estaban montando la obra del rey león y nadie me avisó yo me entero de esto hasta que regreso a la escuela me paro en la escuela y le hacen no mames no pensamos que ibas a sobrevivir no te preocupes no te preocupes no te vamos a excluir de esta experiencia tú vas a ser Simba tú vas a ser Simba de Hakuna Matata a esta noche es para amar obviamente cuando llegué a mi casa con esta noticia mi mamá le dio un chingo de gusto o eso quiero creer porque no recuerdo nada después del vergaso que me metió pero como les dije mi mamá no se deja superar por las circunstancias se fue una parisina dijo disculpe tiene tela amarilla pero que raspe como el hija del cinco hasta prendió un cerillo con las telas a ver no raspa lo suficiente consigue la tela mi mamá compra tres metros de esta madre la pone en el piso me acuesta sobre la tela y me dibuja como si me hubiera asesinado porque era su más grande deseo corta dos pedazos de esto los cose le pone colita y ahí está el traje yo me pruebo el traje por primera vez el día de la obra entonces estoy ahí con mi traje amarillo mis tenis puercos obviamente y ahí hago una pregunta que provocó que yo viera en los ojos de mi mamá cómo viajó al pasado para buscarse a sí misma y sacarme de su cuerpo con un gancho porque estando ahí le digo a mi mamá oye y la melena no había hecho la melena güey era un niño vestido de amarillo recién salido de hepatitis parecía que alguien se había tomado un sedalmerc nada más faltaba que yo empezara a masajear personas muchas gracias muchas gracias pero la solución que encontró mi mamá me hizo que yo viajara al pasado las buscara las dos y las aventara por las putas escaleras porque mi mamá agarró un pedazo de fieltro café ¿saben lo que es el fieltro? son los nuggets de la tela agarró un pedazo de fieltro café le hizo un hoyo en medio le hizo piquitos con la tijera y me lo puso en la jeta parecía que alguien había deshojado un girasol o que alguien o que alguien no se había limpiado el culo escojan ustedes la imagen y así me llevaron al teatro cuando voy llegando descubro que es el puto auditorio nacional o eso parecía porque el teatro era enorme cabrón habían ido todos los familiares de todos los niños hasta los abuelitos muertos andaban por ahí entro al teatro por atrás y en cuanto piso se escucha no mames si les está yendo culero ha de estar fe eso lo del cáncer no se los juro agarraron una caja de zapatos y me empezaron a juntar dinero voy metiéndome veo el traje de mis compañeritos había un cabrón con mancuernillas de peluche así no son los leones los leones huelen más como yo no mames bueno pues ya estoy ahí esperando mi momento entonces entro jacún amatata a huevo timón si pumba chingón hay un gusano a huevo me lo como ay si y regresando al pasado cuando me avisan de la obra del rey león me pregunta la maestra oye quieres cantar la canción de esta noche es para amar y yo dije no la puedo cantar frente a mi televisión en calzones no en un teatro me dijo no te preocupes está bien ponemos la canción y tú nada más lipsinqueas haces como que cantas y yo dije perfecto maestra regresamos al teatro estoy listo para fingir que canto veo que mi compañerita pati trae un micrófono volteo y está la maestra así y yo la maestra y yo no mames y ahí estoy mi compañerita empieza a cantar impresionantemente y yo amar estrellas re ¿eh? domado el león ¿eh? esa no es mi parte entonces ahí tomo la mejor decisión de mi vida dijo a huevo no hay letra en la canción voy a lipsinquear mi compañerita cantando y yo así obviamente hice el ridículo de mi vida y en cuanto salgo del escenario y paso detrás del telón se escucha no mames con cáncer y retraso mental verga ya había más dinero en la caja de zapatos güey entonces agarré mi dinero me metí en una esquina dejé que terminara todo este suceso y llega la maestra y dice niños salgan al escenario es el momento de hacer reverencia y yo a huevo lo hice increíble me paro en el escenario frente a todos los papás y hago así ¿cómo era posible que mi traje de 50 pesos se hubiera roto? pero miren el lado bueno es que ahora sí parecía león porque ya se me veía el ano nos vamos del lugar nos subimos al coche mi papá mi mamá mi hermana y yo sí ahora ahora me puedo reír así nos subimos al coche todos callados güey como si hubiéramos tirado un cuerpo en el ajusco ese fue un momento muy traumático para toda mi familia güey muy traumático porque evidenció lo mal que le estábamos pasando económicamente todo lo que vivimos fue porque éramos muy pobres y le estábamos pasando muy mal pasaron los meses y mi papá seguía sin encontrar trabajo fueron muy complicados esos meses esos días hasta que por fin contratan a mi papá empiezan a mejorar las cosas poco a poco le suben el sueldo y entonces mi mamá se acerca a mí un día y me dice hijo quiero hablar contigo quiero agradecerte porque a pesar de todas las complicaciones de todas las carencias fuiste un niño empático que comprendió la circunstancia y que nos lo hizo aún más fácil pero quiero decirte que tocamos fondo y ahora no nos queda más que seguir hacia arriba que crecer que evolucionar lo hemos logrado sobrevivimos vamos a salir adelante afortunadamente ahora que tu papá tiene trabajo también le han aprobado un crédito hipotecario en el Estado de México muchas gracias aplausos 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 Quédate en casa Ciudad de México Joven, esta es la última estación